¡Lilia! 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 Hola. Hola. ¿Qué...? ¿Qué haces aquí? Vine a dejar unos papeles. ¿A tu jefe? Ay, Tito. No. No te preocupes, Liliana, que... todo esto es mi culpa. Eso me pasa por enamorarme de una mujer que nunca se iba a olvidar de... su jefe. No digas eso. Lo digo porque lo siento. Felizmente esto acabó antes de que comience. Tito. Se acabó. Se acabó, Liliana. Se acabó para siempre. No es impaciente, maestro, que ya... ya terminé con la señorita. Sabes cómo actuar. Sabes disfrazarte el dolor con amor. Otra noche. Otra noche. Otra noche. Otra noche. Que ya has pasado por aquí. Ya te vi. Tú. Y las huellas que dejaste junto a mí. Están aquí. Tiempo de olvidar. Tiempo de creer más en mí. Sabes cómo actuar. Sabes disfrazar el dolor. Cómo se deben estar jarañando los idiotas de Pepe y Tito. Perdóname, Liliana. No quise decirle idiota a tu enamorado. No. Tito y yo... ya terminamos. Terminamos. Bueno. Él terminó conmigo porque no le gustó que yo haya regresado a trabajar a la constructora. ¿Y por qué? Está celoso de ti. Caramba, Liliana. No sabía que Tito era un tipo tan inseguro. ¿Cómo estás tú? Apenada. ¿Cuándo terminaron? Ayer. ¿Ayer? Ah, bueno. Solo un día. ¿En una semana regresan? No. No, no creo que regresemos. ¿Tanto así? Como te dije, fue lo mejor. Caramba, Liliana. ¿Qué te puedo decir? Tú eres una mujer maravillosa. Aquí el único que sale perdiendo es él. Pero ya vas a ver cómo muy pronto vas a encontrar a alguien. Que confíes ciegamente en ti. Te espero. Y ya sabes. Si tienes necesidad de hablar con alguien, Liliana, por favor, cuenta conmigo. Sí. Gracias, Miguel Ignacio. Por fin una buena noticia.